1, 2, 3, balcotebolseo.com, programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y superavantes, comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta ¡BOOM! El boxeo Y para aceptar nada con este segmento, señores, lo prometido es deuda Tenemos hoy aquí a la leyenda La leyenda viviente, Julián González Sereño ¡Sereño! Buenas profes, ¿cómo está usted? Buenas, Julián Mejor todavía Profe, le traigo varias preguntas acerca de su carrera, de sus inicios y vamos a comenzar por su infancia ¿Usted es de Santi Espíritu? Sí, yo soy de un poblado muy bonito que es Mayajigua, en la provincia de Santi Espíritu Mayajigua ¿Y cómo comienza usted en lo que es la labor deportiva, especialmente el boxeo? ¿Si practicó algún otro deporte? Yo realmente era muy juguetón, retozó así, me gustaba cualquier cosa Entonces yo, por tratar de salir de las clases o salir de la escuela en cualquier deporte Y el boxeo encontró el camino de eso y lo tomé como un hobby ¿Como un hobby? Tenía, parece que tenía algún talento, los profesores fueron uno, pero al final, siempre fui estudiante que boxeaba como joven Como joven corte ¿Usted, sus primeros entrenadores los recuerda? Sí, el primer entrenador de nosotros, era el entrenador histórico de nosotros en Mayajigua, Juan Ramón Manso El entrenador de César, el entrenador de Luis Suárez, los amigos, los recuerdos de toda aquella jornada de boxeadores de Santi Espíritu Y luego, en la escuela de los directos, comencé realmente a boxear oficialmente Julio Santana Julio Santana El entrenador de Santa Clara, después de un entrenador de la provincia de Santa Clara, de Villaclara Vuelta, también a Renato, Renato Álvarez Renato Álvarez Que fue nuestro entrenador de la iglesia también, trabajó donde yo tiempo, cuando yo era niño ¿Cuando usted era niño? Profe, ¿cuántas peleas celebró? Yo te digo que yo no tengo realmente un récord, porque yo nunca fui, me desestivo, yo era un fan de boxeo ¿Tú un fan de boxeo? Yo iba como joven, como lo hacía bien, iba a la competencia, ganaba la competencia Ganaba la competencia Ganaba la competencia fui a pelear fue cuando estuve en La Habana, que ya entrenamos con el difunto Enrique Gamuri ¿Con Gamuri? entrenamos con Llano, con Chuchu, entonces, bajo el mandato de ellos, fue cuando más boxeador fui fue cuando peleé en La Habana, con gente de Montivello, y en La Habana sí, La Habana es buena, La Habana es que tiene una sola pelea ¿Cómo? Profesor, ¿cómo es? ¿Usted entra en el Fajardo o en la parte pedagógica? ¿Cómo es hacer el paso? Yo termino el pre, y entonces por el pre, precisamente por mi actitud, mi desarrollo en el museo, por la parte que hice después dentro del deporte, como museo, vinieron dos carreras para la cultura física de La Habana Perfecto Lo ofrecieron una a mí de fútbol, y la otra a mí, que si la queríamos, no la obsequiábamos o si no la ponían en convocatoria, y los dos daban por ella Y así fue que entré yo al instituto Al instituto, wow Ahí fue el concierto, porque estando en el instituto fue el concierto Ah, estando en el instituto es que conoces a mi padre Oh, que bueno, ya llegaremos ahí Luego, bueno, sí, está en el instituto, termina, termina y pasa directamente al equipo nacional o va a su provincia como entrenador, ¿cómo es esa parte? No, yo cumplimenté mi estudio, y como era lógico, regresé a mi provincia, comencé a trabajar con un deporte escolar en mi provincia Y cuando aquello no había la escuela de iniciación instructiva, no existía todavía el instituto Entonces había una escuela de escolares, y en esa escuela comencé yo a trabajar Oh, que bien, ¿cuándo es que lo llaman para La Habana, para FICA? Yo estuve trabajando en el instituto con los escolares, y tuve la oportunidad de trabajar con muchos entrenadores de experiencia Muchos que habían trabajado con el Museo Profesional, otros que tenían buena experiencia con el Museo Escolar Entonces, comienzo mi trabajo ahí, y va saliendo bien la cosa Y después del jardín de Santo Espíritu, tuve, participé con ellos apoyándolos, las cosas salieron muy bien Entonces, parecían los dirigentes de la provincia, vieron algunas posibilidades de desarrollo Y en el programa que había antes, la preparación de boxeo, que había un sistema Había un programa para desarrollar a los entrenadores de la provincia Para que el boxeo de la lluvia nacional fuera homogéneo Entonces, en ese programa, la provincia de Santo Espíritu me designa a mí Para ir al equipo nacional a pasar ese curso de superación, de actualización Y así es como yo la finca Por la provincia de Santo Espíritu Por la provincia de Santo Espíritu Bueno, bueno, ahí, cuando usted llega, ahí estaba mi padre en ese tiempo ya Estaba Pableto ahí ¿Salvello? Estaba todo el colectivo muy famoso Sí, Salvello, sí, un padre Yo realmente llego ahí, un chayo, tenía 23 años 23 años Pero un chayo, entonces, había una cantidad de abiertas establecido Estoy hablando de esa, la generación de Pablo, Homero De Teófilo, de Otta, Herrera Todo eso, entonces, yo llego ahí, aprendí mucho de todo ahí Correo De los trabajadores de García, de Salvello, Pablito, Marcelino Por un año Por un año Por un año Y me fueron pidiendo problemas, al final tuve tres años Y al cabo de los tres años, la provincia me pidió ya Me dijo que ya había aprendido suficiente Que ya se fue la provincia Y viví con tremendo gusto Viví muy satisfecho porque realmente aprendí mucho Aprendió mucho Sí, yo aprendí mucho con todo Y nunca nadie me cerró una puerta, nunca Hubo un misterio Un misterio Entonces yo renacé a la provincia muy satisfecho Porque ya que aprendí mucho Y con intención, como estaba joven De aportar todo mi conocimiento a Perfecto Y así lo hicimos Y en el 1087, ni me lo esperaba Me mandaron a buscar definitivamente para el equipo nacional Para el equipo nacional Guau Me sorprendieron porque eso fue sin anuncio Sin anuncio Sin anuncio Entonces yo llevo un entrando y me dijo Oye Dice Dice al Chile que pida la baja Y que vaya para La Habana Guau Entonces yo me quedé así Perpeleo Yo estaba en el centro de entrenamiento Un domingo ¿Qué noticia? Fue bámbaro Fue el que me llevó a mirar la noticia Y me llevó todos los papeles Entonces yo Le dije mera bámbaro Yo no creo que eso sea así Pide la baja y vete para La Habana Eso no debe ser así Le dije yo bámbaro Entonces el bámbaro me dice Mira Ahora lo que tú vayas a hacer Porque yo voy a mi casa Porque tengo nada más dos días Lea a mi casa y vayas para La Habana Y aquí están los papeles Bueno así mismo Los papeles Cuando fuera domingo Yo esperé al lunes El lunes ya me ha comisionado De mi provincia al despierto Le dije mira va Alberto Valle aquí Trajo estos papeles Y así le dice que pide la baja Y que vaya para La Habana ¿Qué voy a ser? Pero yo no sé cómo es eso Eso no debe ser así Entonces el mismo comisionado Artemio Valero Una persona muy la par Me dijo bueno miren Cuando él sí habló con nosotros Nosotros discutimos con él Él nos pidió una prueba Nosotros dimos que no Porque hacía falta que usted se incorporara a la provincia Que usted aportara su procedimiento Y usted vino lo hizo con muy buena disposición Pero esto es otra cosa Esto es su promoción como persona Su promoción como profesional Como profesional Nosotros sí no podemos detenerse Perfecto Y si ellos consideran que usted es Estar ahí Tiene la capacidad para estar allí Nosotros no podemos frenarlo Además Es un mérito para la provincia también Nosotros de allí Y sabemos que tenemos un representante nuestro allí Y el presidente tenemos Y él mismo fue Y me hizo todos los trámites Que había que hacer en el INDI Perfecto Había metrado todos los papeles Y así regresé yo para nosotros Una gran noticia Bueno Bueno Ahí ya Usted Participa en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 Si Si Ya yo había participado primero En los Juegos Olímpicos de Seúl Usted participó en los Juegos de Seúl Pero con Pakistán Con Pakistán Ahí cogimos una Una medalla de bronce Bueno la única que ha cogido Pakistán en su historia No pude No pude más medalla De bronce En los 75 que de una Luego Viene Barcelona 92 Si Si Ahí hay un momento Mira Cuando termina los Juegos de Seúl Chodri Que es el presidente de la Viva Le pide a Si Ustedes cuatro años más En Pakistán En Pakistán Cuando yo regreso de vacaciones Yo no sé de eso Cuando yo regreso de vacaciones Yo voy a ir allá Voy a decir todo el informe Nosotros teníamos esa cultura ¿No? El que estaba trabajando en el exterior Claro Que hay un informe Como tal Cuba Deporte Usted no fue Yo fui directo por la federación Directo por la federación Correcto Pero teníamos La gente de Cuba Deporte también Entrable a voceo Teníamos esa educación Llevábamos siempre un informe De cómo estaba el área Los voceos del área Los más destacados Correcto Entonces había información En el equipo nacional De cómo se movía En el mundo el voceo Y yo ya se informa El CIDE También está Por otra ocasión Entonces el CIDE me dice Mero Eh Hay una situación Jody Quiere que usted Hasta Hasta el próximo siglo No era No era Y nosotros Tu arrebro se está destacando Estamos Necesitando de ti Pero bueno Es una decisión que tomas tú Porque Continúa el cuente de hoy O Es corpora Porque si Tú vas a continuar Tenemos que dar a la testa A los entrenadores al final entonces yo le dije, yo me sentí respetado porque no consideraba mi nivel, mi estatus y así le contaba conmigo. Correcto. Con el ser respetado también, yo fui a Pakistán por una organización que ustedes me dieron, ahora yo va otra vez, lo que ustedes me digan, la organización que ustedes me digan, entonces me digo, no, 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 ya tus atletas están desarrollando, yo creo que ya es el tiempo que va el otro entrenador, además si tiene posibilidad de un entrenador también de desarrollarse. De desarrollarse, correcto. Y ya lo único por aquí y lo ocupa de tu atleta. La único por el que me atleta, ahí estaba ya, cuando me hicieron, él y Suárez, estaba, otro día que estaba pasando, todavía estaba ahí, y así empiezo yo a trabajar ya como entrenador del equipo nacional. Correcto. Luego viene la Olimpiada del 92, luego Atlánta del 96, ahí con quien usted, con Sierra, ¿no? No, la última, la última, y Alfredo Duberquén. Y Aragón. Y Lorenzo Aragón. Es decir, que usted estuvo en la esquina, en el momento que Lorenzo Aragón peleó con Floyd Mayweather. Sí. Que pierde por un punto. Por un punto. Por un punto. Wow, esa gran pelea, gran pelea. Y grande Lorenzo Aragón. Como no. Después viene el 2000. El 2000 en Sidney. En Sidney 2000, usted con Mario. 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 ni en Londres yo reaparecí otra vez después de Atena en Río en Río, verdad que si luego usted reaparece en Río en Río con quien? con que atleta? con Arley López con Arley López que buen bolsador ese muchacho si más o menos ese bolsador técnico y pegador Spinoza fue una referencia también yo tuve la oportunidad de de convivir con Spinoza y yo vi los tiempos buenos de Spinoza cuando Spinoza era 71 kg 71 kg era realmente cuando era de verdad que estaba fuera de serie y entonces Arley tenía muchas cosas incluso tenía cosas muy personales que fuimos desarrollados y logramos y eso excelente bolsador excelente persona excelente persona bueno profe como usted ve hoy día el panorama bolsístico cubano en lo que calidad se trata técnica si se puede comparar a aquellos años de los 80 90 yo yo estuve varias generaciones en el equipo nacional y una cosa que aprendí nunca me gustaban las comparaciones las comparaciones correcto porque a cada generación le toca su momento su momento donde está el problema que cada generación sepa defender su momento entonces en el momento actual no puedo dar una explicación realmente porque yo no estoy allí no está allí esta generación yo no sé cómo está pensando cómo está trabajando cómo se está desarrollando entonces no puedo decirte por los resultados después te digo si va o pierde no puedo decir si también está mal correcto entonces realmente nosotros sí tuvimos un momento muy estable si pero la base fue eso que cada generación tenía la experiencia la que precedió pero hacía su carrera su carrera que bien y eso creo que es un principio que no podemos porque como tú tienes que siempre aprovechar de lo que te quedó tú debes mirar atrás para saber para saber correcto si tú miras para atrás y luego te vas perdido vas perdido correcto ¿cómo llegas a China? bueno después del río después del río yo tenía una situación muy personal nada yo no tenía problema con el deporte no tenía problema con el linden no tenía problema con los dirigentes no tenía problema con el centro nosotros tampoco era una situación mía netamente personal que debía resolver yo usted y ya me senté yo un día solo no conté con eso para nadie para así si me salía bien me salió bien y si me salía mal no podía culpar a nadie me sentía culpar yo mi hijo se llegó solo pensé y bueno ya yo aporté ya yo y la situación que yo tengo es mía ah correcto no tengo que impulsar en esto de nadie bueno eso es verdad yo entonces terminé en río te me di satisfactoriamente no dejé a los muchachos enganchados terminé los huevos olímpicos cumplí con mi compromiso que era con alguien y con el país y bueno ahora voy a resolver mi situación y así fue el que fui a pedir la liberación de la liberación internacional ah usted pidió la liberación de la liberación internacional tuve un tiempo trabajando en el municipio y después fui a Tailandia a Tailandia o mejor dicho fui de la liberación fui a Tailandia tuve 2 años y regresé al municipio y después estando trabajando en el municipio normal todo me iba bien contacta conmigo Raúl que tenía uno por esto me dio una idea que tenía Raúl y yo estamos identificados hace muchos años muchos años entonces me pidió mi exposición y bueno vamos a Fernández si estamos juntos seguimos seguimos y ahí estamos y con Maikro Maikro Roberto Maikro también estamos Maikro también estamos que bien muy bien muy bien Pablo Torres Valdés Pablito bueno mira eh en toda la generación de nosotros Pablo Torres Valdés como tú dices Pablito fue muy querido por su carisma ¿no? entonces mi reacción personal con Pablito comienza siendo yo atleta eh estudiante del Instituto de Cultura Física hubo un momento que nosotros coincidíamos entrenábamos en el gimnasio de María Rodríguez el profesor el doctor Camuri Llano nos entrenaba a nosotros y Pablito entrenaba el equipo de Ciudad Baja a ver si coincidíamos en el entrenamiento entonces Pablito le llamaba la atención creo que él lo hacía un poco también para estimular a los alumnos de él a estudiar al esfuerzo porque siempre me voy a mí como ejemplo ¿no? él decía mira como usted sabe como hablaba de pelear con todos ustedes gana pero va a ser licenciado va a ser licenciado ahora sale de aquí entonces él decía ahora sale de aquí ustedes van a pelear él va a estudiar con su estilo ¿sabes? con su estilo entonces yo era un guiante realmente yo veía a él y me alajaba claro me alajaba yo un reconocimiento me veía a mí así y realmente me estimulaba y siempre conmigo ese profe como estaba el profe y ahí conmigo diciendo yo era un guiante y tú sabes la raza severa mi hijito mi hijito mi hijito mi hijito entonces ya yo me gradué ya pierdo mi contacto con Pablo hasta que regreso a la equipación que vengo en el programa secretario y viene de adiestramiento y él estaba ahí ya empezó ya me conocía y seguía con lo mismo te lo decía viste así así de o sea énfasis con sus frases yo decía que tú eres un pueblo estudiaba entonces él me decía a su manera y siempre me ayudó cuando cualquier situación con los atletas era ilumencia él se daba cuenta de cualquier situación que me afectaba porque realmente yo llevo allí casi todas las tetras mayores que yo pero siempre mucho respeto y mucha comunicación y ese fue un paradigma y de verdad él oberio Wilson el vio oh Wilson Santiago Pugatita Wicho todo sobre el vio me ayudaron mucho a lo ayudaron mucho y tenía también todo el background y todo el trabajo de la finca que te digo todo nunca hubo uno siempre siempre me daban posibilidades me daban tareas es decir que ahí fue la génesis de mi desarrollo de su desarrollo y también muy bien muy bien pero eso se debe también a su carácter y su disciplina profe usted una pregunta que le voy a hacer usted en la esquina en la esquina no le invita mucho a los anunciadores porque usted tiene un carácter muy o usted le da las instrucciones ya el anunciador sabe lo que tiene que hacer pero usted no se pone muy hyper o como es especialmente usted está muy calmado en la esquina o dándole esa confianza al atleta el público mira el público va a a la competencia a disfrutar la pelea correcto pero el entrador va a trabajar entonces el entrador si no puede caer en el entusiasmo del público en el entusiasmo de los dirigentes de nadie uno tiene que estar en la esquina es como si tú estuvieses operando pero la mano tuya es emocionante es emocionante no, si tú no estás nervioso lo vas a poner nervioso claro si tú le das orientaciones fuera del contexto fuera del contexto fuera del contexto fuera del contexto ah entonces uno tiene que buscar manera somos humanos uno también a veces se emociona claro disculpa la palabra uno también se encabrona se encabrona sí pero hay que en fracción de segundo uno tiene que controlar todo ese estado de ánimo para brindar al atleta en 10 segundos que es lo que dura la combinación con el atleta en la esquina 10 segundos sí porque la mayor parte del tiempo para recuperarlo después de una combinación un detalle para votar lo interesante y así me ha dado resultados así me ha dado resultados también uno educa a los atletas también durante los entrenamientos tú vas buscando al atleta que no es como reaccionar correcto entonces a veces era el momento que es la competencia entonces una palabra un gesto tiene que comunicarle algo al atleta no va a dejar que te digan porque si uno está muy nervioso que esto le va a transmitir que le va a transmitir a la atleta profe hoy es semifinal semifinales semifinales tienen cuantos atletas en la semifinal ya están todas las chicas que son 5 5 muchachas y uno de los dos barrones y uno de los dos barrones ya en la semifinal ya discutí bronce plata no plata plata y mañana el oro bueno señores gracias 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 a este gran entrenador de la escuela cubana dulceo hoy día en china hubo un tiempo también que estuvo en Tailandia gracias por darle a los fanáticos a los televidentes también este tipo de entrevistas porque la gente quería saber de su historia y como fue el desarrollo hasta el día de hoy una vez más para mí es un honor y un orgullo el tener a un lado a una persona como usted que sé que trabajo muchos años con mi padre usted sabe que me crié en esto en el bolseo y nunca en mi mente pensé que le podía hacer una entrevista a usted o a Sarbelio o a Raúl Fernández o a otros integrantes al CIR se la voy a hacer pronto mediante la hija Consuelo Consuelito y y así súper contento estamos señores balcón de bolseo.com muchas gracias muchas gracias a ti primero más que la entrevista a mí que después el tributo a tu papá que realmente es una persona que en lo personal la admiro mucho no la admire no la admiro mucho porque nosotros ese tipo de persona no lo olvidamos y acá estamos hablando de él acá nosotros hablamos de su experiencia y creo que es muy bueno que la nueva de la estrella también conozcan la historia que hicieron la estrella entrenadores que que crearon la base la base de lo que mucha gente están disfrutando ahora entonces que como generación aporten también en los ganetócalos para que también la historia lo absorba también correcto gracias 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 gracias